Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Excelente noche para todos. Espero que estén ya viéndome y escuchándome hoy un día más de Bienvenidos a Charlas con Adri, el mejor programa en vivo para emprendedores donde hablamos de emprendimiento, de esencia y estrategia digital. Cuál es la bienvenida a la gente de Instagram. A ver, ¿cómo está la gente de Instagram? Bueno, saludándolos a todos. Quiero que me confirmen que me están viendo y escuchando perfectamente. Hola, gente linda de Instagram, ¿cómo están? Una noche más, nuestro martes de Charlas con Adri. Hoy aquí empezando nuestro Charlas con Adri con la nueva tecnología. Espero les guste el día de hoy. Si estás, quieres ver a nuestro invitado, la gente que está en Instagram, los invitamos a que pasen a Facebook porque desafortunadamente Instagram no nos deja tener invitados. Ha estado molestando mucho. Y, bueno, queremos hablarles un poco hoy de también qué es el cliente ideal. Y luego tendremos a nuestra invitada, Damaris Hernández. Ya se me estaba olvidando, ya se me estaba olvidando el nombre de nuestra querida invitada del día de hoy. Bueno, muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, como siempre, en nuestro martes en Charlas con Adri, hablando de temas de emprendedores para emprendedores. Soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento. Soy su amiga más, especialista en marketing estratégico y digital, con ganas de compartir información en este maravilloso programa que tenemos para los emprendedores. herramientas, información, tipsitos, consejos, todo lo que necesitas para que tu emprendimiento logre éxito. Y estamos terminando el año, mis amores, terminando el año. Ya 2019 se nos está acabando. Y sería bueno que nos hiciéramos la pregunta. ¿Están ustedes realmente ya enfocados en cómo van a hacer esos, esos, ese cierre de fin de año? ¿Tienen ya sus, sus metas claras? ¿Cómo llegaron a esas metas? ¿Será que sí logramos? ¿No logramos las metas? ¿Nos acercamos? ¿No nos acercamos? Bueno, es un trimestre para que tú revises. Todavía hay tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba en la multinacional, estos últimos dos meses, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se acabó octubre. Mañana estamos de brujita, ¿cierto? No, pasado mañana, estos días. Estamos ya casi de Halloween, a los que les gusta el tema Halloween, disfrazarse, cambiar. Bueno, quienes no, cada quien con sus gustos. A mí me encanta todo lo que es la rochela y el cambio y el look. Así que, bueno, seguramente estaré disfrazada o algo me pondré ese día porque me gusta hacer cambios y estar como en la onda de fiesta, de party. Entonces, chévere. Estamos admirando el año y por eso hay que estar pendiente de tus metas, qué pasó, qué pasó con este año. Sí, me acerqué, no me acerqué, estoy en proceso, me hace falta. Casi que llego a la meta en un lado. ¿Qué te hace falta? Todavía toma un respiro y dale fuerte, fuerte porque tú puedes llegar a esas metas. Todavía hay tiempo. Hay tiempo para que lo puedas hacer y, sobre todo, porque como terminas el año, empiezas el siguiente. No nos vamos a enfocar en lo que no hemos logrado. Vas a hacer, pues, vas a revisar, obviamente, lo que no lograste, qué pasó. ¿Fue que realmente le pusiste el empeño? ¿Fue que realmente estuviste poniendo acción en función de esa meta? ¿O simplemente fue una foto más que pusimos en nuestro mapa de sueños, pero de acción, pocón, pocón? Eso nos pasa casi todos los años, que nosotros ponemos muy bonitas las metas, las fotos, quiero viajar, hacer esto. Pero en tu día a día, en ese plan de acción, no hay ninguna acción que me lleve realmente a cumplir la meta. Y ahí tenemos un error impresionante por el que nosotros no llegamos a nuestras metas. Entonces, esas metas las ponemos para todo el año, pero no tenemos acciones y un plan coherente que vaya hacia ellas. Y el otro error que cometemos es que no le hacemos seguimiento. No revisamos a ver si esas acciones sí han funcionado o no han funcionado, si están sirviendo para lograr la meta, si me sirvieron para acercarme o no y qué está pasando. Entonces, esperamos que al final del año, oh, OK, ups, no logramos la meta. No, 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 no. Todavía hay tiempo. Por eso hay que revisar, hay que hacerle seguimiento a nuestras metas. Entonces, yo tengo un curso que se llama Cómo crear metas desde la esencia. ¿Y por qué me gusta trabajar desde la esencia? Porque tú sabes que cuando estás trabajando tus metas desde el amor, desde la paz y no desde el control, es cuando más conectado estás con ese propósito, con esa misión que tú viniste, con esa pasión de tu negocio. Y es ahí donde pones una acción con una emoción totalmente distinta que cuando lo estás haciendo desde el control. Entonces, bueno, esta noche tenemos una invitada muy especial, una niña que está hablando todo el tema de ambiental, perdón. Y nos va a hablar de muchos tipsitos de cómo trabajar un jardín en tu casa, cómo poder empezar a sembrar, poder cocinar. Ahorita que está tan de mona todo lo orgánico, cómo puedes empezar a cocinar y tener ciertos, ciertas cosas en tu casa que tú puedes desde allí hacer tus alimentos. Más adelante vamos a tener aquí a nuestra querida Damaris Hernández que pronto estará con nosotros. Antes de eso, me han preguntado mucho en mis sesiones personalizadas y en mis mentorías el tema del cliente ideal. Y quiero compartirlo hoy porque justamente como el universo confabula cuando uno quiere tener claridad en los temas, le llegan por todos lados la información. Hoy tuve una mentoría, estuve también estudiando con otro. Bueno, estamos bastante ocupaditos estos días y ha sido recurrente las preguntas del cliente ideal. Por eso quiero compartir con ustedes unos tipsitos que seguramente les van a ayudar para trabajar ese cliente y definir ese cliente ideal. Algunos de ustedes, si tienen preguntas con respecto al cliente digan, por favor, escríbanme. Y quiero que me escriban desde ya, ¿desde dónde se están conectando? Escriban el hashtag charlas con Adri. Por favor, ponga su hashtag. Y, por favor, póngame corazoncitos, 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 que es muy chévere sentirse, pues, que estás aquí junto a mí. Le damos la bienvenida. Por ahí tenemos en Instagram a Jesús, a Juan Carlos, a Adriana, luces para tu alma. Ana, gracias, saludando por aquí. Tenemos a Luis Enrique, a Carlos Tan, Diana, Orlando, Carlos Silvestre, Nana Coco. Hola, Nanita Coco, que está cumpliendo años hoy, mi querida Ana María Hernández. ¡Feliz cumpleaños para Nanita! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Te quiero mucho. Que Dios te bendiga en tu cumpleaños. Y gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenida, Nana. Bueno, ahí está un poco de gente que está conectándose el día de hoy a nuestra transmisión. Y los que están en Facebook, por favor, colocan entonces también. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde te estás conectando? Entonces, vamos a hablar de esos 3 tips para definir tu cliente ideal. El primer tip, el primer tip que yo les quiero compartir. Uno, define claramente cuál es el problema que tú tienes. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu problema, claramente te vas a preguntar, ¿a quién le resuelvo yo este problema? Y ese, ¿a quién le resuelvo el problema? Pues, es tu cliente ideal. Ese cliente que tiene el problema y tú tienes la solución. Entonces, entre más claro sepas cuál es el problema de tu cliente ideal, cómo tú vas a poderle solucionar y cómo vas a llegar a buscar ese cliente ideal. Entonces, ese es el primer paso. Ubícate claramente en cuáles son las soluciones que tú ofreces en tu negocio, en tu servicio y piensa quién es esa persona que tiene el problema a que tú tienes esta solución. Cuando pensas en la persona en que le vas a servir solucionando, nos estamos enfocando en nuestro cliente desde la esencia porque estamos conectando con la solución. No estoy pensando, ay, este cliente ya me va a pagar y entonces con esa plata yo me voy a ir a viajar y con esa plata yo voy a pagar mis cuentas. No, estoy pensando cómo le soluciono a esta persona todos sus problemas y yo estoy aportándole. Cuando yo me estoy enfocando en que el cliente tenga una solución, el que el cliente tenga, resuelva sus problemas, estoy enfocándome en el servicio. Y ese cliente va a detectar eso desde mi punto y va a ver y decir, OK, esa persona me está ofreciendo algo que realmente me soluciona. Yo quiero estar con esa persona como proveedora de servicios o de productos. Ese sería el primer tip. El otro tip que tenemos es define a ese cliente qué le gusta, qué le gusta, qué le atrae, cuáles son sus hobbies. Entre más nosotros sepamos qué es lo que el cliente, en dónde está su mayor tiempo, es decir, en dónde se enfoca. En el tiempo viendo el Facebook, me gusta más viajar, me gusta leer. ¿Qué es lo que le gusta a tu cliente ideal? Porque la idea es que tú conozcas qué es lo que ese cliente invierte en su tiempo y también invierte económicamente. Entonces, si sabemos en qué está invirtiendo, cuáles son, porque la persona que tiene gustos, que tiene hobbies, que tiene enfoque, por ejemplo, si es un emprendedor que ya quiere ser un empresario, seguramente estará invirtiendo en su negocio, en estudiar más sobre empresa, en aprender más y buscar soluciones que le ayuden a que su empresa tenga, resuelva las cosas que no ha podido resolver para poder tener mejores resultados en su negocio. Entonces, fíjate, si tú estás ofreciendo servicios de administración, si estás ofreciendo servicios de marketing, ¿quiere que me confirme si me están escuchando todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? OK. Entonces, todo eso para que tú sepas, entonces, en qué invierte ese cliente ideal su tiempo, cuáles son sus gustos, cuáles son su hobby, qué lee, a dónde va, qué compra, cuáles son las cosas que le gustan comprar, en qué nivel está la persona. Y ahí vamos para el tercer tip. El tercer tip es que necesitas, en la segmentación de este cliente ideal, debes considerar cuál es la capacidad económica de tu cliente. Y fíjate que aquí es muy importante porque a veces queremos llegar a todo el mundo, a todo el mundo, y no nos importa si esa persona realmente tiene la capacidad económica para comprar tus servicios y tu producto. Y resulta que si no, si tú estás vendiendo un servicio de 200, 500 dólares y esa persona se gana mucho menos, pues, no va a tener el recurso y estás enfocándote en un segmento del mercado que no tiene la capacidad económica para comprar tus productos. Entonces, a veces, por querer nosotros llegar a una segmentación más grande, por querer llegar a más personas pensando que abrimos esa puerta y no tenemos en cuenta que van a llegar también muchas personas con problemas, pero no tienen la capacidad económica de comprar tu servicio y tu producto. Ahí tienen 3 tips para que empiecen a definir su cliente ideal. ¿Cuántas veces hay que definir el cliente ideal? Me preguntaba. Muchas veces. Entre más tú estés enfocándote y revisando, ¿será que si es mi cliente? ¿Será que si es este? De pronto la definición que tenía. Yo hoy con todo lo que he estudiado y que estamos revisando nuevamente, me di cuenta de varias cositas que tenía que ajustar. Entonces, tú puedes empezar a ajustar dentro de tu negocio cuál es tu cliente ideal. Me cuentan si les gustó estos tipsitos, tipsitos para que tengan ustedes información y puedan revisar dentro de sus empresas, dentro de sus emprendimientos, qué está sucediendo con mi cliente ideal y de pronto me hace falta una que otra afinidad, afinar, perdón, afinar el lápiz y saber claramente, bueno, de pronto no tengo claro que mi cliente ideal es este o aquello. ¿Qué sexo es? ¿Si es hombre, mujer? ¿En qué edad está? ¿En qué lugar? ¿Si cuáles son las redes sociales en donde más está y permanece este cliente ideal? En esa red social deberías estar tú. Así que ten en cuenta todo este tipo de cosas para que entre más estés ajustado, más estás llegando realmente a donde tu cliente ideal está. Y esa forma tú vas a poder ofrecerle estos servicios y vas a llegar a solucionar a ese segmento del mercado. ¿Pero si les haya gustado? Bueno, entonces ahora vamos con nuestra, nuestra. Y si tienen preguntas de cliente ideal, aquí llegan tranquilos y me van escribiendo poco a poco. Vamos entonces con nuestra invitada de la noche. Vamos a traer nada más ni nada menos. Y quiero que conozcan a, antes de todo, voy a mostrarles a nuestra querida Damaris Hernández, cuya empresa es Eco Verge. Ella trabaja todo lo que es recicla, transforma y vive. Damaris Hernández desde la ciudad de Palmira, y mira, aquí en Colombia. Bienvenida, Damaris. Hola, ¿cómo estás? Aquí ya está llegando. Hola, aquí estamos en vivo, en directo con Damaris. ¿Cómo estás, Damaris? Bienvenida. Ay, espérate que yo te voy a silenciar. Dame un segundo, dame un segundo que yo te voy a silenciado. Ya te doy. A la gente de Instagram, mis hermosos Instagram, ¿cómo están? Espero que vayan a Facebook porque desafortunadamente Instagram no nos está permitiendo tener a nuestra invitada para que no se pierdan, entonces, toda la entrevista que vamos a tener con Damaris, hablando de ambiente, cómo crear nuestros propios, nuestra propia, ¿cómo se dice? Ay. Esparo. El sembrado de todo esto. Ay. ¿Perdón? La huerta en casa, por ejemplo. Aquí tienen, entonces, a Damaris. Chao, chao, mi gente de Instagram. Nos vemos, entonces. Chao, chao, chao. Espérame, yo finalizo aquí a los de Instagram. Espera, ya, 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 porque desafortunadamente, pues, no tenemos ahí los de Instagram. Listo. Muy bien, bienvenida a mi querida, mi querida amiga Damaris. Es una de las chicas que ella mantiene pendiente de todo lo que pasa con charlas con Adri. Cuéntanos, Damaris, preséntate ante toda la comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Adri, por la invitación. Yo encantada, feliz. Qué honor, hace ya un muy buen tiempo vengo siguiendo cada ocho días sus programas y nunca me los pierdo. Y hoy estoy feliz. No, no que pueda en la ropa de la felicidad. Tan bella, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, Damaris, cuéntanos, ¿de dónde nace esa idea de tu emprendimiento? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es lo que hace tu emprendimiento? Ok, bueno. Ecovergel nació ya hace nueve años aproximadamente, pero nacimos con otro nombre. Nacimos con otro nombre y nacimos por el tema de conciencia. Estábamos trabajando en otra área que va en contra de la naturaleza, digamoslo así. Mi esposo tenía una banistería y entonces alguna vez dijimos, bueno, vimos un programa de televisión donde nos mostraban que el planeta se estaba deteriorando, que las cosas iban como de mal en peor con el tema del medio ambiente. Y se nos clavó esa espinita pues ahí en el corazón. Y empezamos, no, hay que hacer algo, hay que hacer algo porque estamos trabajando con los árboles, pero ¿qué estamos haciendo para evitar este daño? Bueno, y allí empezó, allí empezó Ecovergel, estudiando mucho, haciendo pues muchas cosas en cuanto al reciclaje, aprendimos a reciclar, enseñamos a reciclar a nuestros familiares, a nuestros amigos más allegados y así poco a poco fuimos construyendo lo que hoy se llama Ecovergel. Hoy hemos diversificado en cuanto al tema y ya hoy no solamente trabajamos con el reciclaje, sino que también trabajamos con las plantas, haciendo huertas y embelleciendo los jardines. Qué bueno, o sea que fíjate cómo ha evolucionado tu negocio y entonces ya hoy por hoy que también ese es el tema de ahora de moda, ¿no? La gente quiere tener su huerta, la gente quiere tener sus jardines, la gente quiere empezar a tener más verde, más el verde más cerca, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Dónde te consiguen, mi querida Damaris? ¿Dónde te pueden, cuáles son tus redes sociales y que la gente sepa, quiero que me ayudes con mi jardín, quiero que me ayudes a, me enseñes a hacer mi huerta, mi casa, te pueden ubicar para eso, para trabajar o, por ejemplo, para colegios, para empresas que quieren de pronto organizar sus jardines y todo esto, ¿cierto? ¿Dónde te consiguen? Ok, sí, mira. En el Facebook nos encuentran como Ecovergel, normal, súper facilito para que nos encuentren. En Instagram es Ecovergel, raya al piso, Eco, raya al piso, Vergel, que no nos dejó hacerlo más sencillo. Así nos consiguen súper, súper fácil. También a través del correo electrónico. Eco, raya al piso, Vergel. Un segundo. Voy a escribirlo acá para que lo vean. Ok. Vergel, muy bien. Y así nos consiguen y exactamente, muy bien, así es. Ok. Y ahí nos pueden contactar y podemos hacer cosas muy bonitas por el planeta desde tu casa. Qué bonito. Entonces, la idea del emprendimiento es cómo hacer cosas desde tu casa. Por ejemplo, entonces tengo preguntas. Yo quisiera hacer un jardín aquí. Tú conoces a mi casa. Quisiera hacer un jardín que me ayude a tener, a oxigenar o eso. Bueno, ¿qué podría yo hacer internamente en una casa que me pueda ayudar y que podamos tener una mejor ambiente? ¿Cuál sería la propuesta, por ejemplo? Bueno, mira, por ejemplo, hay plantas de interior. Aquí al lado mío tengo yo un helecho. O sea, todo el mundo conoce los helechos. Y los helechos son plantas que purifican el aire. Son las mejores plantas para purificar el aire. O sea, si tú quieres purificar el aire de casa, un helecho está perfecto. Ahora, nos han satanizado, digámoslo de esa manera, los helechos, que porque los dan gusanitos, que porque las mariposas, que no sé qué. Nada, simplemente si tenemos un helecho en casa, pues tenemos que obviamente hacerle pues los remedios, digámosle así, para que no le lleguen estos bichos. Y todo lo hacemos orgánico. Todo lo hacemos con las cositas que tenemos en cocina para poder cuidar esas plantas. Además que tener plantas en casa no es complicado. Y si tenemos por ahí más adelante, no sé cuándo tú me digas, te tengo seis tips para poder empezar a tener un jardín en casa. Ah, bueno, eso lo vamos a ver. Ahorita, claro, porque nos encanta. O sea, eso es una de las formas bonitas para, primero, se va a ver tu casa mucho más linda, más verde, con mayor energía, para que tú puedas hacerlo, ¿cierto? Y lo chévere también va a ser que puedas entonces, pues además, ayudar a tu ambiente. Yo te oí en uno de los videos, uno de los que me pareció muy interesante, habían un tipo de matas que son las que ayudan al oxígeno o menos carbón, no me acuerdo pues exactamente, tú que sabes, ¿cuáles son esas matas? Bueno, mira, lo que pasa es que todas estas plantas nos ayudan con el tema del oxígeno, todas. Pero hay una que, bueno, eso no me lo inventé yo, eso fue un estudio que hizo la NASA que hace ya un tiempito nos dio a conocer los resultados, y es que hay plantas que nos ayudan con ciertos gases que generamos en casa que son contaminantes. Por ejemplo, la costura. Vamos a hablar, no tardes, no un segundo. Vamos a saludar a la familia que acaba de conectarse. Hola, Cristi, ahí está. Saludos desde Estados Unidos con Erico. Gracias, Cristi, por estar ahí conectada. Sigue, ahí vamos a saludar a las personas que se van conectando. Claro que sí, vamos a saludarlos a todos. Entonces, por ejemplo, hay gases que salen de casa que nos contaminan. Por ejemplo, lo que es el PVC, cuando tenemos cuadros en casa, por ejemplo, el óleo. Inclusive hasta nuestros propios zapatos expiden unos gases que aunque son mínimos, pues si tú sumas con el de la casa enseguida y el de enseguida, pues obviamente empiezan a contaminar. ¿Y si tengo muchos zapatos? Pues es más contaminación. Pues es más contaminación. No, no, no. Yo soy amante de los zapatos, me encantan. Pero entonces, como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que tener ese tipo de plantas. Por ejemplo, acá tengo una planta que se llama la cinta, ¿sí? Ese tipo de plantas absorben ciertos gases que salen de casa que son contaminantes. Por ejemplo, el benceno, el tolueno, el sileno, que son palabras que uno dice, oye, ¿esa vaina dónde salió? ¿Yo cómo voy a tener esa en mi casa? Sencillo. Hola, Valentina. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Muy bien. Sigue, sigue. Ese tipo de gases, ok, ese tipo de gases que te acabo de mencionar salen de, por ejemplo, de las cosas que utilizamos para hacer el aseo en casa, ¿sí? El benceno, por ejemplo, es un derivado del petróleo, pero es el que le aplican a los aromatizantes, es el que huele rico. Entonces uno dice, ay, este aroma es rico, es benceno, y eso también contamina. Entonces ahí tenemos ciertas plantas como la cinta, como el dólar, por ejemplo, como los helechos, como, ay, se me olvidó la otra, bueno, la lengua de tigre o lengua de suegra, que también le llaman. Ese tipo de plantas nos ayudan con el tema de los gases contaminantes en casa. Qué bien, qué bien. Ok, entonces fíjate, esa es una de las cosas que me parece atractiva y que ya está llamando mucho la atención. En que nosotros podamos tener, pues, esas ayudas para empezar a trabajar desde el ambiente estando en casa. Ahora, la otra parte que también me parece súper interesante es lo de la huerta en casa, que ya tú puedas tener, entonces, ciertos alimentos que tú vas a poder, entonces, tenerlo. ¿Cómo es eso? ¿Y cuál sería la propuesta o la idea que tú nos puedes contar con respecto a ese tema? Bueno, mira, resulta que el tema de las huertas es un tema que también la gente piensa que tienen que tener espacios súper grandes, pues, o la finca, o el solar en la casa para poder tenerla, y no, realmente no es así. Yo en un metro cuadrado puedo sembrar hasta 45 plantas. ¿En un metro cuadrado? En un metro cuadrado. ¡Guau! Exactamente. Entonces, el tema es que, si tú quieres tener una huerta en casa, si realmente te nace de corazón decir, yo voy a ayudar al planeta, porque esa es una de las maneras de ayudar al planeta, puedes sembrar en casa y tener tu huerta. Entonces, ¿qué huertas podemos tener en un apartamento, por ejemplo? Donde me dicen, clientes que me dicen, pero es que yo no tengo un solar, es que yo tengo un espacio muy pequeño, es que no sé qué, es que no tengo tierra. No importa, mira, tú tienes, hay algo que se llaman materas. Yo les diría, hay algo que se llaman materas. Sí. O containers, ¿sí? Ajá. ¿Qué podemos hacer allí? Ahí podemos sembrar, dependiendo, pues, obviamente del grande de la materia, podemos sembrar entre una y dos plantas. Entonces, digamos que solamente puedo sembrar tres plantas en mi apartamento, que es suficiente para que te ayude con el tema del aire, ¿sí? Entonces, yo puedo sembrar tomillo, puedo sembrar orégano y puedo sembrar menta, ¿sí? Y esas tres plantas, incluso las puedo utilizar para cocinar. Entonces, me estoy haciendo, estoy haciendo tres cosas a la vez. Estoy teniendo mi huerta y me está ayudando con el aire. Ajá. Estoy teniendo mi huerta y estoy ayudando con el medio ambiente. Y estoy teniendo mi huerta y estoy ayudando con mi alimentación sana. Guau, qué bien, qué bien. Me parece súper chévere. Entonces, uno diría que, si yo quiero, por ejemplo, que tú me ayudes con la huerta, vamos a ver por aquí qué están poniendo comentarios. Dice, pregunta, ¿cómo cuidar una huerta en casa cuando vivimos en un apartamento? Bueno, súper fácil, es súper fácil. Y yo creo que me va a tocar empezar con los tips ya. Ah, bueno, entonces empecemos con los tips. Listo, para que ahí vamos contestando esas preguntas. El primer tip que yo tengo que tener en cuenta es que no voy a utilizar nada, nada, nada de químicos. O sea, los químicos, cero, satanizados por mí. O sea, nada de químicos. Lo segundo que yo tengo que tener en cuenta es que voy a visualizar en mi apartamento, ¿sí?, cuál es el lugar ideal. Por ejemplo, un sitio donde me entre luz. No necesariamente tiene que ser la luz directa del sol o que le dé directo, pues, ahí a la planta del sol. Porque hay muchas plantas que si les dan el sol así directo se queman, se dañan, ¿sí? Sí, sobre todo las plantas de interior. Entonces, si estamos en un apartamento, pues, obviamente no nos va a dar el sol, pues, allí de lleno. Entonces, sí nos va a dar luz. Necesitamos un espacio donde nos dé aire. Necesitamos al aire, impajaritablemente. ¿Por qué? Porque es que allí viene el tema de la polinización. Entonces, no solamente son las abejas, sino que son las avispas, es el viento, son las mariposas que van a llegar allí y me van a ayudar con el tema de la polinización. Necesitamos agua lluvia. Uy, pero es que yo no recojo agua lluvia, en mi casa no cae agua lluvia. ¿Y yo cómo voy a hacer con ese tema? Muy bien. Entonces, no puedes recoger agua lluvia, entonces recoge el agua, la potable, ¿sí? Pero entonces deja de reposar 24 horas para que se evapore el cloro. Porque ese cloro es un químico y no nos va a ayudar mucho con el tema de las plantas. Entonces, no puedo agua lluvia, entonces recojo un poquito de agua y la dejo 24 horas allí. ¿En un baldecito? En un baldecito, sí. Tú recoges, igual eso no le estorba a nadie, la pones ahí en un sitio, en el patio, en el, donde tienes la lavadora, lo pones ahí al lado y ahí queda perfecto. El siguiente tip es que ya había hablado de la luz, del agua, del viento y que tengamos ganas, que tengamos muchas, muchas, muchas ganas de tener plantas en casa. Ahora, ¿de qué sitio precisamente estoy hablando cuando te hablo de todos estos, de todos estos condiciones, digámoslo así? Una ventana. Una ventana, un balcón pequeño son los sitios ideales para poder tener plantas. Es más, he visto balcones, incluso en mi propio balcón tenemos tomates y pepinos. ¿En serio? En serio, por ahí, por ahí, en Instagram. Y ahora hay cosas muy bonitas que se están presentando y que se ven, pues, esas huertas bonitas que además decoran tu apartamento, se ve muy, muy funcional, muy bonito y, pues, estético, que ayuda también a la decoración, que chévere. Entonces, tener pepinos, tener, entonces, pepinos, tomates, ¿qué podríamos cultivar, entonces, así, en apartamentos o en casas en interiores? Bueno, entonces, si vamos a hablar de alimentos, podemos tener pepinos, podemos tener frijol, podemos tener tomate, podemos tener zanahorias incluso, podemos tener, bueno, ese tipo de plantas que nos dan una cosecha, digámoslo así, poca, ¿sí? O sea, no son, no son plantas perennes, que son para toda la vida, no, sino que son plantas que cuando, después de que dan la primera cosecha, ya empiezan a morir, digámoslo de esa manera que suena como, pero es así. Sí, entonces, y podemos ir diversificando en el tema de las plantas. Ok. Ahora, pues, ¿dónde uno aprende eso? Porque sería chévere que uno pudiera aprender, pero lo que le digan a uno, tú me imagino que ya estás pensando en tu canal de YouTube y todo esto para enseñarle, mire, si quiere sembrar pepino, usted debe hacer esto, va a durar tanto tiempo, le tiene que regar así, ya está, porque habrá unas que uno les puede regalar, que necesitan más aguas, otras menos, porque yo, por ejemplo, neofita en todo el tema, pero entonces me encantaría tener la huerta y mi esposo, pues, es chef, le gusta cocinar, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que uno diga, bueno, ¿y qué hacemos? Porque eso no es sembrar y ya, eso tiene que, cada uno, me imagino el tomate tiene unas necesidades, el pepino otras, las dietitas otras, entonces, ¿dónde uno puede aprender eso? Bueno, eso lo puedes aprender con Ecovergel en los seminarios que nosotros hacemos. Ah, ustedes hacen seminarios, ok, pero para, ¿estás haciendo seminarios a dónde? ¿En qué, en, en, en? Aquí en Palmira, aquí en Palmira, nosotros hacemos el seminario, perdón, hacemos el seminario, pues, aquí en la empresa, y si hay una empresa, un colegio, una entidad que, pues, que necesite de nuestros servicios, pues, nos contactan y nosotros vamos y con muchísimo gusto y nosotros hacemos, pues, el, 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 el proceso allá directamente, pero nosotros normalmente hacemos seminarios mensuales que duran ocho horas y sales con, con las bases, ¿sí? Sales con los principios básicos, digámoslo así, para empezar a tener tu huerta en casa. Ok, entonces, si te necesitamos a ti, hay que estar, entonces, pendiente de los seminarios, pero pronto vamos a tener los seminarios virtuales para que haya gente en cualquier parte. Y no solamente en Palmira, aprendiendo sobre esto, y además para que uno se acuerde, porque tú fuiste al seminario y en el seminario aprendes un montón de cosas, pero cuando ya llegas a la casa, ¡ay, voy a sembrar esto y ahora! ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé qué sí te ha pasado. Bueno, claro que sí. Claro que sí. A ver, hay algo que, pues, sé que nos caracteriza y es que nosotros desde el primer seminario, ¿sí? ¿Sí? Sembramos, ¿sí? En el segundo seminario, porque obviamente viene una segunda parte del seminario, es donde nosotros te enseñamos a hacerle mantenimiento a esa planta. Entonces, en el primer seminario tú llegas a casa y llegas con las bases y llegas con tu mente abierta y conectarte con la naturaleza. Porque nosotros lo que hacemos en el seminario o en cualquier parte donde vamos con Ecovergel, hablando de las plantas, es conectarte con la naturaleza desde la ciudad. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay mucha gente que le gusta el tema ambiental y que dice, ¡ah, tan chéveres las plantitas, no sé qué! Pero es que eso es en el campo, ¿sí? Pero no. Realmente, cuando las personas están conectadas con el tema de la naturaleza, eso es algo genético. Ya nos dimos cuenta que siempre nos dicen, no, es que mi abuelo, es que mi tío, es que cuando yo estaba pequeña, es que no sé qué, se conectan con la naturaleza. Entonces, lo que nosotros hacemos en el seminario es conectarte y buscar esa raíz de dónde viene tu amor por la naturaleza y ahí te enganchas y de ahí para adelante ya es súper, súper fácil que tú aprendas el tema del mantenimiento de las plantas. Súper chévere, súper chévere. Fíjate, conectarte con la naturaleza de la ciudad, esa frase es súper importante porque hay muchas, ya esta ola de estar conectados con la naturaleza, con el verde, cómo ayudamos al planeta. Es empezar a aprender esa parte. Entonces, fíjate que ahí tenemos, aprendemos a tener una huerta, aprendemos a cómo mejorar desde las plantas normalitas, pues, para decorativas, pero ayudamos al ambiente. Y también está la otra parte que es todo lo que ustedes trabajen de la parte de los reciclados. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros también te enseñamos a reciclar. También decimos sembrar plantas, no es solamente que yo voy a coger una materia que va por un container y lo voy a comprar, no. También te enseñamos a hacer tu material de jardinería desde el reciclaje porque se pueden hacer muchísimas herramientas básicas con el reciclaje. Entonces, yo te enseño en el seminario, te llevo de la mano y te enseño qué es lo que tienes que reciclar y cómo lo tienes que reciclar. Ahora, voy a las empresas, ¿sí? Y también les enseño y los llevo a todos los colaboradores de la empresa, los llevo de la mano y les digo, esto es lo que hay que reciclar, ¿por qué hay que reciclarlo y cómo hay que reciclar? Y aparte de eso, voy y les recojo el reciclaje porque es que otra cosa muy cierta es que si yo te enseño a reciclar a ti, tú te encarcas con esa vaina en la casa y dices, bueno, pero yo reciclo y separo y todo, ¿y qué? ¿y yo qué hago con esto? Bueno, pues, entonces yo te enseño todo el proceso y de una vez también te recojo el material. Claro que esa parte ahorita la estamos haciendo solamente aquí en Palmira, pero espero poder estar en Cali y en otras ciudades muy pronto. Qué bueno, así será, claro que sí. Entonces, bueno, sigamos con tus tips. Yo te paré por preguntas, pero ¿cuál es el...? Llegamos en cuál tips. Hagamos una recapitulación ahí de los tips. Bueno, primero, nada de químicos. Segundo, la luz. Tercero, el viento. Cuarto, el agua. Quinto, el amor que tú tengas por la naturaleza. Ajá. Y el sexto, se me acaba de olvidar, el sexto era que utilizaras el tema del reciclaje para las plantas. Y uno adicional, resulta que las plantas, ellas sienten, ellas son seres vivos como tal, pero son... Ellas no te maullan ni te ladran por comida. Ellas también hay que alimentarlas. Y ellas no te van a decir, vea, deme comida. Ella no te va a gritar ni te va a ruñar para decirte, vea, mi comida, ¿qué? Hay que alimentarlas por lo menos cada 20 días, cada mes, como para que tú coloques el celular una vez al mes para que te dé el aviso de que la... Bueno, esa es una de las cosas que uno no hace nunca, ¿sí? Que nunca uno empieza como, bueno, entonces, uno cree que solamente con agüita. Muy pocas personas, bueno, no se lo hablo por mí porque ahí se nota que yo un pocón de matar, pero de alimentarlas, de darles el alimento que se necesita, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta la luna, ¿no? Ah, qué muy importante. Por ahí estaban haciendo una pregunta con respecto a la luna. Creo que están colocando algo. No sé si me la pasé. Aquí dicen, ¿es cierto que las plantas, veamos acá, es cierto que las plantas, dice Diana, ¿es cierto que las plantas se dan mejor según la época del mes en la que se siembra? Exactamente, eso tiene mucho que ver con la luna. Por ejemplo, si estamos en luna creciente, como su nombre lo indica, es una luna perfecta para sembrar. Una luna que es apenas buenísima para nosotros empezar a sembrar. De hecho, nuestras abuelitas, o por lo menos la mía, me decía, esperemos que la luna esté creciente para cortarle las puntas del pelo. Sí. Entonces, sí influye mucho. O sea, sí influye en el mar, imagínate lo que puede hacer en el resto del planeta. Entonces, el tema de la luna sí es importante. Ahí como por darte un tip adicional, la luna creciente nos sirve para el tema de sembrar. La menguante, por ejemplo, es una luna perfecta para podar. Ajá. La luna llena es una luna perfecta para dar alimento. Sí, o sea, ya es una luna un poco más, digamoslo así, un poco más sobria. Entonces, allí no vamos a podar, no vamos a sembrar, pero entonces sí podemos hacer como el mantenimiento, como hacer raleo, como hacer este tipo de mantenimiento que necesitan las plantas. Qué bueno, me encanta, me encanta, qué bueno, qué bueno. Bueno, invitamos a toda la gente que nos siga en nuestras redes sociales, Adri Villavicencio S, para que se conecten con todas las cosas que estamos compartiendo con ustedes con respecto a emprendimiento, a esencia y estrategia digital, la mejor combinación para que tú tengas éxito a la hora de emprender. Y súper interesante, mira, han tenido muchas preguntas aquí, pues porque es que hay mucho que aprender de este tema. Ah, fíjate, entonces tú estás adaptando, me parece muy lindo, porque además no solamente estás educando, sino que también estás enseñando, estás haciendo, o sea, le aclaces a la gente que quiere hacer su huerta. Entonces, si ustedes están interesados, mi gente linda, si están interesados en tener su huerta, en aprender de este tema, bueno, conéctense con Ecovergel, pueden también contratarla para que les ayude en sus espacios, que se vea muy bonito, pero que además ustedes puedan utilizarlo como huerta, como decoración, ayudando al ambiente y todo lo demás. Y por otro lado está todo lo del reciclaje, que también entonces es, por ejemplo, materitas que se pueden hacer con reciclaje, cosas bonitas, que pueden ayudar, pues que seguimos ayudando al medio ambiente. ¿Qué viene para Ecovergel? O sea, ¿qué estás haciendo? Estamos terminando 2019. ¿Cuáles son los proyectos de Ecovergel? ¿Cómo puedes compartir con esta comunidad? ¿Cómo le puedes decir a toda la comunidad que estás tú aquí ayudándoles? ¿Cómo les puede servir para este 2020? Bueno, mira, hay muchos proyectos, pero voy a contarte dos enfáticos, ¿sí? Uno es que gracias a la mentoría que hicimos contigo hace poco, empezamos a armar la estrategia para poder hacer el seminario virtual, ¿sí? Para poder empezar, así como nos decías tú, hacer la estrategia, hacer la planeación, hacer todo este andamiaje, pues, que se necesita para poderlo hacer virtual, porque queremos llegar a más gente con este mensaje, ¿sí? Queremos llegar a más gente y decirle, mire, nosotros queremos ayudarle, sé que usted no sabe, pero como decía un programa de nuestro país hace un buen tiempo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces, eso, es a través de la parte virtual, como nos enseñaste tú, a llegar a más gente, ¿sí? A decirle a la gente, mire, yo le puedo ayudar, o sea, déjese ayudar. Esa es una parte. En cuanto a los seminarios, también estamos armando, ahorita para diciembre espero poderlo ya tener a la luz, las vacaciones recreativas con estos nenes para enseñarles a sembrar de manera virtual. ¿Cómo así? Enseñarles a sembrar de manera virtual, pero la siembra así se hace cada quien. Claro, claro, o sea, la idea, la idea, la intención es precisamente, yo tengo a mi hija y resulta que yo estoy trabajando, no la puedo llevar a las vacaciones recreativas, porque es que los horarios no me dan, en fin, hay muchas circunstancias. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Métete a la, o te voy a inscribir a las vacaciones recreativas de Cobergel, Cobergel te va a mandar todo el material que necesitas y cuando ya estén en clase, entonces tú no haces sino hacer tu proceso allí como te lo van indicando. O sea, esa es una de las que estamos armando, estamos haciendo todo el paso a paso que nos enseñaste en la mentoría. Y el otro, el otro proyecto que tenemos para el 2020 es el domo ambiental, que eso lo estamos enfocando hacia los colegios, donde a través de una charla les hacemos ver a los chicos de una manera diferente a la naturaleza. Por ejemplo, dentro de la charla yo les cuento, ¿qué podría pasarnos si nos quedáramos en oxígeno por cinco segundos? ¿Sí? Entonces, como que, wow, eso empieza a impactar. Entonces, con las charlas tratamos de llegar, o llegamos mejor dicho, a la conciencia de cada persona. Y luego, sí, los invitamos a que vayan al domo, y el domo es una estructura lúdico-educativa donde aprenden a ver los tipos, los diferentes tipos de plantas que hay. Entonces, que tenemos los frutales, que tenemos las medicinales, que tenemos las ornamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que te quería contar ahora es que yo vivo en plena ciudad, yo no vivo ni a las afueras, ni en campo, nada. Yo vivo en plena ciudad, vivo en un segundo piso, no tengo terraza, pero en mi patio tengo papayos, tengo aguacate, tengo árbol del pan, etcétera, etcétera. El aguacate se da y todo. El aguacate se da y todo. Yo tengo una consultoría pendiente que tú vas a venir aquí, entonces vas a ayudarme porque quiero también trabajar ese tema, y me encanta. Pues imagínate la posibilidad de tener uno ese aguacate, qué rico, y ayudarse y ver el verdecito, así sea aquí cerca, cómo se florece todo eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que vamos a tener otra consultoría. Si alguien quiere aprovechar aquí a Ecover Gel para que se puedan conectar con ella y, por supuesto, aprender mucho. Y a todos los que van a ver esto en grabado. Bueno, mi querida Damaris, ¿qué otra cosa tienes para contarnos? Ya se nos está acabando el tiempo. Preguntas que tengamos por aquí, muy lindo. A ver qué más comentarios dicen. Desafortunadamente no pudimos estar con la gente de Instagram, pero bueno, ahí está. Listo. Bueno, mira, hay algo muy importante con respecto a las plantas, y es que siempre nos enseñaron en el colegio y todo el mundo que las plantas producían su propio alimento, ¿no? Que era algo que estábamos hablando acerca de que había que alimentar las plantas. Bueno, sí, las plantas sí producen su propio alimento, pero ahí tenemos que tener algo en cuenta, y es algo que, y ese es otro tipsito, pues, que a la gente se le va. Y es que cuando las plantas están en compañía, o sea, cuando están sembradas todas en un mismo sitio, pues ellas se comparten los minerales, ¿sí? A través de las raíces. Pero cuando tenemos la planta sola, en una sola materita, ya no tiene quien le aporte lo que ella necesita si ya se lo acabó. Ahí es cuando yo te digo, hay que alimentarla y hay que ayudarla. No sé si de pronto tú has notado que en tus plantas alguna vez la tierra ya no está donde la dejaste, sino que está disminuida. Sí, sí, claro. Es precisamente eso, que ella ya se comió todo ese nutriente y está así como que, bueno, ¿y aquí qué? ¿Y ahora qué voy a comer? Claro, entonces hay que volverle a poner a tierrita con todos los minerales y todo. Con el abono, exactamente. Ajá. Mira, todas esas cositas las vas aprendiendo en un seminario. Bueno, pues, chéverísimo, los tipsitos. Mucha gente que ha estado como interesada, que está interesada con todo este tema. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención porque me parece que es bueno como empezar a aprender de todo esto, cómo ayudar al ambiente desde cada uno de los puntos distintos que tenemos. Cómo aprendiendo el reciclaje, que también es supremamente importante. Y fíjate, un negocio muy bonito, un emprendimiento que felicito a Damaris. Además, porque estaba, yo no sé, antes de la mentoría, ¿qué fue lo que? ¿Cómo fue ese antes y cómo fue ese después de la mentoría? Porque yo te he visto un cambio impresionante. Pues, mira, antes de la mentoría estábamos como dando vueltas en círculo, ¿sí? Estábamos como en el tema de que, bueno, y ahora para donde pegamos ya tenemos algunas cosas, pero, ¿y qué? ¿y aquí qué? ¿qué sigue? Cuando llegamos a la mentoría, ya se nos aclaró mucho el panorama con el tema de las estrategias, ¿sí? Y hubo algo muy bonito y fue que me parece muy chistoso y que yo luego se lo cuento a todo el mundo cuando tengo la oportunidad. Y es que a mí no me dan miedo las cámaras, me encantan. Entonces llega Adriana Villavicencio y me dice, no, hay que hacer live, no, hay que hacer no sé qué, no, hay que hacer en vivo, no, hay que hacer videos. Y yo, ¡qué cosa tan maravillosa! ¿Pero a la hora de la hora? Y a la hora de la hora, nada, yo lo hago, o sea, no me dan miedo. Y lo que me da miedo, ¿sabes qué es? Digamos que cuando vaya a dar el tema como que se me olvide, pero el resto no. Pero entonces ya aprendí, ya aprendí que cuando voy a dar el tema lo escribo, lo estudio, y entonces ahí sí ya arranco. Pero sí, algo muy importante y muy interesante que me pareció de la mentoría fue el poner acción. Bueno, el que, porque yo antes estaba en el, lo que te decía, estaba en círculos y entonces como que bueno, y ahora que sigue, y ahora que sigue. Cuando llega Adriana y me dice, no, hay que poner acción y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, y sí, hay que hacer. Y entonces hago, o sea, con miedo y con de todo, pero entonces hago, hacemos, porque tengo un equipo bastante interesante de trabajo, y entonces hacemos, hacemos. Ya es acción. Bueno, qué bueno, esa es una de las cosas que faltaba. De pronto como a veces cuando estamos en los emprendimientos, estamos como dando vueltas porque no tenemos claridad en ese paso a paso, en esas acciones, y hoy estábamos hablando precisamente de ese cliente ideal, y que cómo poner acción cuando tenemos claramente quién es nuestro cliente ideal, definiendo cliente ideal, y tanto que les insisto a ustedes, a los estudiantes, a toda la gente que pasa, más de cientos personas que han pasado por nuestros grupos y nuestros programas, entonces define tu cliente ideal. Hoy tuvieron tres tipsitos, y bueno, tenemos aquí a nuestra querida Damaris, gracias por haber aceptado la invitación, un tema muy bonito, muy interesante, qué rico que la gente empiece a tomar conciencia de todo esto, de lo que puede hacer en su casa, con solo un metro cuadrado, una ventana, y tener ideas para hacer cosas bonitas, y también te vas a ayudar a ti mismo a tener un mejor ambiente, un mejor oxígeno, y además vas a poder tener, por ejemplo, tu huerta y alimentarte de manera orgánica. ¿Qué otros, qué otros? Por ejemplo, tú decías pepino, tomate, tienes hasta papaya, tienes aguacate, ¿qué más cosas puede uno tener dentro de los apartamentos o las casas? Pues mira, la verdad, te voy a ser muy honesta, tú puedes tener la planta que tú quieras, la planta que tú quieras, puedes tener una araucaria si quieres, ¿sabes cuál es la araucaria? Es un pino grandísimo que se va, que se va dando en los parques, si quieres puedes tener una araucaria, y el tema es que es el mantenimiento, o sea que si realmente tengas el tiempo y que le dediques el tiempo para tenerlo allí, ¿sí? La araucaria es uno de esos árboles que crecen gigantescos, pero si yo lo quiero tener, lo tengo, ¿sí? Ahí el tema es que lo mantenga, que sea juicioso mantenerlo, pero si yo quiero tener una planta en casa, yo puedo tener, por ejemplo, un dólar, puedo tener una cinta. Ah, de la huerta, de la huerta, de lo que es alimentos, ¿qué otras cosas, por ejemplo? Bueno, sí, puedes tener berenjenas, puedes tener cebolla, puedes tener ajo, puedes tener todas las condimentarias, como son el tomillo, el orégano, el oreganón, la menta, puedes tener cilantro, además que huelen delicioso, sí, huelen delicioso, o sea, yo en mi cocina, en mi cocina tengo orégano, orégano, y tomillo, y ajo, porque me encantan esos tres juntos, esos para mí es una bomba, entonces esos tres a mí no me faltan, y son orgánicos, son orgánicos, porque el abono que nosotros preparamos es a base de compostaje, es de las mismas cosas que sacamos en casa, entonces puedes tener pepinos, puedes tener tomillo. Contigo cada vez uno puede comprar esos alimentos también y puede comprar entonces los nutrientes para este, porque yo sé que tú el otro día me trajiste, entonces uno puede comprar contigo los abonos, los nutrientes y todo eso, y eso es orgánico. Exacto, todos son orgánicos, todos nosotros lo hacemos a base de las mismas plantas que hay aquí en la huerta, entonces por ejemplo, tenemos el abono, tenemos el repelente, tenemos el fungicida, tenemos el mismo sustrato, que es la tierrita con la que se siembra en la ciudad, porque no es lo mismo sembrar en el campo que en la ciudad, en la ciudad sembramos con algo que se llama sustrato, en los viveros consiguen algo que se llama tierra capote, que no es lo mismo que el sustrato, con nosotros pueden conseguir el sustrato y es una tierra que es muchísimo más nutritiva para las plantas. Ah, ok, aquí hay una gran diferencia. Oh, qué importante. Bueno, mi mamá, yo me despido más que... Más preguntas, más preguntas para ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias, por favor, síganla, síganla en sus redes sociales, ya sabemos que es ecovergel, ¿no? Arroba, otra vez, vamos a ponerla, eco, rayita al piso, vergel. Ok, con ella pueden conectarse para que la puedan, puedan ver todo ese tema, aprender de este tema, quiero saber un poco más cómo puedo hacer o comprarle los productos para que puedas tener entonces en tu casa tu huerta, tus matizas bien lindas y aprovechar todo esto que nos está enseñando. Además, si quieren, por ejemplo, en los colegios, si tienes colegios, si tienes empresas que tú puedas enseñarle a todo el grupo de trabajo cómo reciclar, qué necesitan, educando a las personas para que puedan aprender sobre este tema y hacer, pues, el reciclaje como debe ser. Todo eso nos enseña nuestra querida ecovergel y pronto la tendremos en el canal de YouTube de ella creando más y más. ¡Ay, se cachó! Se nos fue justo en este momento, gracias. Bueno, menos mal que ya estábamos cerrando aquí a nuestra querida... ¿Ya volvió o no volvió o no? Ya está. Bueno, de todas formas, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes en Charlas con Adri. Esta vez desde Miami. Voy a estar entonces en Miami la próxima semana. Voy a conocer nada más que nada menos que a uno de mis grandes, grandes admiradores, a Tony Robbins, uno de las personas con que he aprendido muchísimo, uno de nuestros mentores o que aprendemos de él. Vamos a estar allá cuatro días aprendiendo con este hombre maravilloso. Así que no se pierdan mis redes sociales porque vamos a estar compartiendo muchísima información de todo este evento. Y no solamente eso, tengo el corazón popocho porque voy a conocer una también de una mujer que admiro muchísimo, María Marina, una mujer que tiene un programa, un show todos los miércoles. Y estoy en su VIP, así que voy a estar también aprendiendo mucho de ella. Y espero también verme con Bima. Bueno, tengo muchas cosas que hacer por allá en esa ciudad. Y no se pierdan entonces el próximo martes desde Miami y tendremos un nuevo invitado. Chao. Bye, bye.